Hola, mientras estaba sentada recibiendo la ofrenda, a veces que los pastores ponemos algunas canciones de algún tema mientras hablamos, ¿verdad? Y lo podemos cambiar a cualquier diferente canción cuando queremos. Y yo sentía en mi cabeza cantando una canción. La razón por la que tenemos familia es porque mi esposo está enfrente y mis hijos también tocan instrumentos. Pero bueno, feliz domingo. Están aquí, hoy pudieron llegar. Y ahora tenemos la oportunidad de sentarnos y estar en su presencia mientras Él ministra su corazón. Hemos estado en estas series increíbles, más que conquistadores. Y estamos en la semana cuarta. Y hoy podemos hablar sobre, sobrepasando la duda. Pero sin duda, todos tenemos dudas en nuestra vida. Todos batallamos contra eso. Nadie le hace menos cristiano por tener dudas. No hay escape de eso, en realidad. Y hay veces que vamos a estar este... A darnos cuenta que somos humanos. Y la realidad es que nosotros no sabemos todo. No sabemos el fin desde el principio. Entonces, nuestro sentimiento de certeza cambia todo el tiempo. Y va a haber muchas veces en nuestra vida donde nuestro sentido de certeza va a estar arriba y para abajo. Preguntas como, ¿me tengo que mover al, me moví al país correcto? ¿Tomé el trabajo correcto? Y preguntas de ese tipo, ¿no? Donde la duda estará ahí siempre. Tenemos dudas. Usualmente nosotros hacemos muchos viajes como familia. Y uno de esos fuimos a Oregón. Fuimos a disfrutar del río y de las actividades que ahí existen. En una cabaña. En el río estábamos ahí. Y vemos arriba del río, vimos un columpio. Y, bueno, dijimos, vamos a subir y vamos a agarrar ese columpio, ¿verdad? Teníamos que cruzar el río. Entonces empezamos a subir. Y hicimos, logramos a pasar por los rápidos y llegamos hasta en el camino. Pero mi hijo probablemente tenía como ocho o nueve años. Y somos buenos padres. Teníamos salvavidas puestos y toda la seguridad, ¿verdad? Y decidimos ir, ¿verdad? Y esa era su primera vez de mi hijo, ven, de subirse a un columpio amarrado por una soga. Entonces, pero como padre, la duda empezó a entrar, ¿verdad? La duda en mi hijo. Y todo el mundo estaba animándolo. Tienes que probarlo, tú puedes, no hay piedras, abajo. Entonces estábamos ahí. Y mi hijo se sube a agarrar la soga. No estoy seguro qué pasó por su mente. Pero definitivamente tenía sus dudas. Empieza a emecerse él una y otra vez. Y veía hacia abajo. Podía ver el agua. Y yo estoy seguro que él pensaba había piedras. Y cuando estaba más cerca, estaba... Y entonces nosotros le decíamos, suéltalo, suéltalo. Va a ser mejor si lo sueltas. Y él pensó que iba a ser mejor no soltarlo. Y agarrarse más fuerte de la soga y regresar a donde estaba la tierra. Pero en eso, regresando hacia la tierra, hacia donde estaba la orilla, lo que pasó, como no se soltó de regreso, sí se golpeó contra las piedras. Si lo hubiera soltado, él no se hubiera lastimado. Hoy tiene una cicatriz en su espalda. Y tenía dudas. Y él se aferró a la soga. Y bueno, así él obtuvo esa experiencia. A veces nuestras expectativas... Tenemos muchas expectativas que a veces no se cumplen. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de eso. Y nos sentimos como que estamos en el mar, con las olas, golpeando el barco una y otra vez. Y estamos preguntándole al Señor, Señor, ¿qué es lo que pasa? Y hoy estoy muy agradecida de todas las personas que tenemos los récords en la Biblia, ¿verdad? Donde ellos, podemos ver cuando ellos tuvieron sus dudas, pero Jesús siempre estuvo con ellos. Juan el Bautista, en Mateo 11, 3, es un ejemplo de eso. Juan el Bautista dio su vida para servir, pero en el final, él se cuestionó también. Él se preguntó... ¿Recuerdan cuando él lo bautizó? Él dijo, miren, aquí está el Hijo del Señor, al que sí tienen que ver y seguir. Y cuando él estaba al final de su vida, él se cuestionó por su mensaje. Y mientras él estaba sentado en prisión, él empezó a tener sus dudas. Él empezó a preguntarse si... ¿Hice bien? ¿Me equivocaría con él? Él se preguntaba, Jesús, ¿eres tú el verdadero? ¿Eres tú el Mesías? Pedro. Pedro caminó sobre agua. Igual le pasó a él cuando él vio a Jesús en medio del agua, caminando sobre agua. Él le dijo, Jesús, si eres tú, déjame caminar hacia ti. Entonces Jesús le dijo, vente. Entonces, Pedro empezó a caminar sobre el agua y sus ojos estaban enfocados en Jesús, pero de repente le empezó a distraerse con el viento, las olas. Y él empezó a tener la duda y empezó a sumirse, a hundirse. Y mientras él le pedía al Señor, hey, Señor, sálvame, Jesús le preguntó, Pedro, ¿por qué dudaste? La otra es el padre con su hijo que estaba poseído. El que los discípulos no pudieron curar, Marcos 9. Empieza en una montaña en que los discípulos veían... que los discípulos ya habían visto todo lo que Jesús había hecho, todo lo que Dios había hecho antes. Y aún así ellos regresaron de la montaña. Estas personas vieron a la... Estos discípulos no pudieron curar al niño. A veces, como seguidores de Cristo, podemos hacer más daño a aquellos que tienen duda. Bueno, ese es un mensaje para otro día, pero regresaré al versículo 22. Bueno, Jesús está con el padre del niño que los discípulos no pudieron curar. El padre del niño le decía a Jesús, pero Jesús, si tú pudieses hacer algo, por favor, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Seguía teniendo dudas, ¿verdad? Inmediatamente Jesús le dijo a él, si tú pudieses creer que todas las cosas son posibles, que todas las cosas son posibles a través de aquel que él cree. Inmediatamente el padre del niño le lloró y le dijo en lágrimas, Señor, yo creo. Ayúdame a mí, a mis dudas, a mí. Entonces, la respuesta es pedirle al Señor, así como este hombre lo hizo, porque Jesús siempre está aquí para ayudar. Y esa es la base para que podamos derrotar a nuestras dudas, sobrepasar nuestras dudas, pedirle a Cristo, llorar a Cristo. Y podemos, estamos aferrarnos a una persona, y esa persona es Jesús Cristo. Señor, te pedimos porque a veces estamos en situaciones donde te pedimos, te lloramos y te rogamos, pero creemos en ti. Por favor, te pedimos porque hoy tú liberes a las personas que escuchen tu palabra y que hay cosas que solo tú puedes hacer. Amén. Hay tantos ejemplos de personas que caminaron a través de sus dudas. Pero quiero ir a Lucas 24, 36. Y quiero que leamos un poco para ver cómo tengamos un contexto. Jesús estaba caminando y de repente ellos estaban hablando. Jesús ya había resucitado y ellos estaban hablando con Jesús, pero ni siquiera sabían. Entonces, estaban teniendo esa conversación. Y llegó un momento donde un pan fue roto porque lo iban a compartir. Y en ese momento que rompieron el pan, se les abrieron los ojos y pudieron ver que era Jesús. Y ellos estaban diciendo, tenemos que ir a hablar con los demás discípulos y decirles que vimos a Jesús. Y de eso tratan los versículos, ¿verdad? Mientras aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y imagínense, mientras ellos estaban pasando sus dudas, Él se les aparece. Pero ellos estaban, entonces, espantados y aterrorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como ves que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Pero como todavía ellos, de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo. En ese momento ellos decían, esto es demasiado bueno para ser verdad. A veces tú estás siguiendo al Señor y tú también piensas lo mismo. Dices, ay, esto es demasiado bueno para ser cierto. Pero, nos dice la Biblia, pero como todavía ellos de gozo no creían y estaban maravillados, Él les dijo, ¿tienen algo de comer? Entonces, le dieron un trozo de pescado asado y un pedazo de, y un panal de miel. Él lo tomó y comió delante de ellos. Entonces, ellos tenían su duda, pero Jesús les probó mientras que Él comía. Tenemos que investigar nuestras dudas, ¿verdad? Hay que investigarlas. Tenemos que, como Jesús les preguntaba, ¿por qué la duda vino a su corazón? Entonces, tenemos que darnos cuenta que tenemos que, que investigar nuestras propias dudas. Tenemos que saber, tenemos que ver qué es lo que está pasando en nuestros corazones. Nosotros somos contenedores que hechos de barro que nos está moldeando en lo que Él quiere que seamos. Y, y hay un momento donde el proceso que Él nos pone en el fuego para, para fortalecer el molde, el, el molde, para fortalecer la vasija, el contenedor. Tenemos que ir a través del fuego. Si tú no pasas por el fuego, te puedes disolvir fácilmente. Entonces, Él nos, nos deja pasar por el fuego para fortalecer nuestra fe. No es para avergonzarnos. La palabra dice que tengas, que tengas compasión con aquellos que tienen duda. Tenemos que, lo que tenemos que hacer es, tenemos que ayudarnos el uno al otro cuando tenemos nuestras dudas. Y ese es uno de los, es una de las creencias principales, ¿verdad? El tener misericordia, el ayudarnos el uno al otro. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que ustedes creen en algo y quizás de verdad piensan que lo creen, pero algo pasa donde ustedes se, el mundo se les mueve un poquito y de repente ya no creen? ¿Verdad? ¿Alguien aquí? Ustedes dicen que creen en el poder de la oración, pero, pero, pero es la última cosa que haces cuando estás en una situación difícil. Entonces, te das cuenta cómo, cómo pasan las, crees que, tú dices que crees, tú dices que crees en generosidad, ¿Verdad? En la gente generosa, pero en tu cartera no se refleja. A veces pensamos que tenemos convicciones, pero, de las cuales estamos seguros, pero en situaciones no estamos tan seguros. Entonces, la fe no es solo creer en algo que se dice. La fe es la confianza en una persona. en Proverbios 3, 5, 8, dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Pero aquí dice que todo, todo, con todo tu corazón. Mientras ustedes sienten esas dudas, el Señor te dice, quiero todo tu corazón. Y se fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Cuando nosotros tenemos confianza, la confianza nos hace ver bien. Díganle a su persona de al lado, cuando tienes confianza te ves bien, cuando confías en Dios te ves bien, porque Dios nos hizo para confiar. y el Señor hizo eso porque seguramente nos vemos bien cuando confiamos en Él. ¿Cuántos de ustedes que este tiempo se está cambiando, verdad? Que en estos que ya cambiaron el horario, verdad, y se siente la diferencia. Pero aquí Dios está tratando de buscar la razón, de ayudarnos a que nosotros mismos descubramos la duda. Le dice a Pedro, ¿por qué dudaste? Porque es crítico entender de dónde viene nuestra duda. Ignorar la razón del por qué no nos va a ayudar porque eso nos va a hacer tener dudas en otros lados. No se trata de que como creyente vayas a decir, no, 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 yo no puedo dudar, yo no puedo dudar, tengo que hacerme loco. Y no, por eso Jesús le dijo a él, ¿por qué? ¿Por qué dudaste? ¿Es porque alguien te lastimó en el pasado? ¿Estás tan roto que ahora, que ahora, por eso, no puedes confiar en tu Señor, a tu Padre? Vamos a regresar ahí para que el Señor pueda sanar y pueda tener la confianza y fe de nuevo. Quizás tú piensas que tienes que ser perfecto todos los días para que Dios te tome. Quizás tú piensas que tienes que entrar, venir a Dios todo limpio y por eso dudas también de que él. quizás también tienes dudas de lo que en verdad crees. Entonces, Dios te dice, a ver, toma tiempo y ve lo que dice este libro. Hay que empujar, hay que buscar la raíz, hay que buscar la razón por qué tenemos dudas y no nada más decir, ¿por qué? Ayúdame. hay que analizar para que estas cosas nos ayuden a acercarnos y no alejarnos de él. La vulnerabilidad, ser vulnerable y ser honesto te ayuda que la gente te conozca, la gente puede ver quién tú eres en verdad a través de todas las cosas, eso es grandioso. Por eso es que él nos llama a, porque él ya sabe todo, ¿verdad? Por eso es que él nos dice, hay que que seamos vulnerables. Entonces, hay que investigar el porqué, hay que investigar el porqué de todas las dudas, ¿ok? el punto número dos. Tenemos que tenemos que tomar pasos para cosas que nos ayuden a acercarnos a él. La primera manera es que nuestras preguntas y nuestras dudas, mientras buscamos de él, podemos orar, leer y buscar de él y nos acercamos más a él. Pero la otra opción es que teniendo duda nos alejamos de él. pero por eso ustedes ya saben lo que tenemos que hacer, hay que acercarnos a él, pedirle a él. Jesús nos dice, recuerden lo que les dijo Jesús a los discípulos cuando se reveló ante ellos después de su resurrección, digan, miren mis manos y mis pies, que este soy yo. él nos dice, véanme a mí, enfújense en mí. Cuando Pedro estaba caminando sobre el agua, igual, él estaba enfocado en Jesús y podía caminar sobre el agua. Cuando él se distrajo, empezó a hundirse. Entonces hay un momento de nuestras vidas cuando nos enfocamos en Jesús que podemos sobrepasar las cosas, cualquier cosa, porque tú tienes tus ojos en Jesús. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. ¿Quieres romper la ansiedad? En la palabra nos dice, no te aflijas, enfócate en Jesús. Yo amo esta frase de Nicky Gamble. La fuerza de tu fe no está medida por la ausencia de la duda. Pero en cómo tú enfrentas, con cuánta fe enfrentas cuando tienes, cómo te enfrentas a la duda. La fuerza de tu fe no es medida por la ausencia de la duda, sino con cuánta fe, sino que con cuánta fe la enfrentas. entonces mientras la duda se desaparece, ¿qué hacemos en ese momento? Díganme, cuando estás esperando que tus dudas se desaparezcan, ¿qué haces? ¿Qué hacemos en ese tiempo? Cuando esa experiencia es real. Moisés estaba en una montaña, la gente estaba abajo esperando y toda la gente le decía, ¿qué pasó? y esa gente dijeron, bueno, se está tardando mucho, tenían duda, ¿por qué no? Mientras que baja Moisés construimos un ídolo para adorar. Entonces la gente tenía sus dudas en Moisés, nosotros tenemos dudas en nuestros líderes, tenemos dudas de todo, ¿qué decidimos hacer? A veces decimos, vámonos por acá, por este otro lado, pero ¿qué hacemos? ¿qué es lo correcto? Salmos 27 14 nos dice, en el Señor, ten coraje, que Él te dará la fuerza a tu corazón, espera y di, espera en el Señor. Entonces tenemos que, tenemos que esperar en el Señor, tenemos que dar ánimo también a la gente que está alrededor de nosotros, porque Él nos dará, Él fortalecerá tu corazón. Entonces esperemos en el Señor. Miren, no porque tengas dudas no quiere decir que Dios no te está escuchando, solo porque tú tienes dudas no significa que Él está lejos de ti. Él nunca cambia, Él siempre es leal a su palabra. El padre con su hijo endemoniado, ¿cómo le pedía al Señor? Él le preguntaba, ¿podrás hacer algo? Juan el Bautista le dijo también, ¿me equivoqué contigo? Nuestros corazones están hechos para estar conectados con Jesús, porque mientras estamos, no tenemos riesgo de que nos separen del amor de Jesús. Así que escuchen eso, no hay riesgo alguno de que algo te aleje del amor de Dios. Así que por favor depositen esa frase en su corazón porque esa es la verdad, porque eso es lo que nos dice Él. Entonces, imagínense, Dios dio a su Hijo homogénito, nos entregó eso a nosotros. ¿Qué piensan que Él nos puede estar negando a nosotros cuando Él ya dio todo lo más valioso de Él por nosotros? Entonces, ustedes no tienen riesgo de que algo lo separe de su amor. No hay nada en la tierra, sobre, bajo el mar. No hay ningún lugar que es imposible el alejarnos de que nos aleje de su amor. Así que no dejen que sus dudas los alejen. Quiero enseñarles una foto. ¿Cuántos de ustedes les gusta el circo? Cómo nos maravillamos ver cuando hacen sus actos en el circo, ¿verdad? uno es el estos son conocidos como pues el que vuela y el otro es el que recibe verdad al otro atleta. Tú siempre vas a querer tener una relación con confianza ¿verdad? Y obviamente cuando tú quieres que alguien te te cache tú dices que me pongan al que tiene los músculos ¿verdad? Porque quiero que me agarre bien. ¿Cuántos de ustedes quieren o dígame cuántos quieren de ustedes alguien que los va a cachar si estuvieran en esa situación que le está sudando las manos y que les diga que cuando los tome de las manos se resbale y les diga bueno disculpa casi te caché hay un libro interesante que dice volando cayendo y cachando y habla sobre la historia de que cuando él estuvo viajando con el escritor con un grupo de estos acróbatas y un día cuando estaban discutiendo estaba platicando con el volador que se avienta el volador le decía pues tengo que tener la confianza total en que el que me cacha lo va a hacer el secreto es de que el volador no hacía nada y que el que te va a cachar hace todo porque tú nada más el volador solo se avienta y está esperando que le agarren las manos entonces decía que él solo se aventaba estiraba sus brazos y estaba esperando que el que te cacha hiciera su trabajo déjenme les explico repito nada entonces tenemos que la palabra o sea lo que quiero decir es que el volador solo tiene que volar y esperar a que el que te va a cachar te cacha entonces tengo una clara visión de esto de esta una fotografía clara de esto que nos dice que nosotros estamos libres para volar y que Jesús es quien nos cacha entonces nosotros no hacemos nada si ustedes ven al que cacha como a Jesús como el que nos cacha encontrarán la respuesta mientras ustedes leen revelaciones van a encontrar al Señor resucitado hablándole a la iglesia y y dice permita Juan mientras escribía sus las cartas a las siete iglesias y les decía que estaban llamados a sobreponerse a todas las cosas si se mantenían enfocados en Cristo después de que habían experimentado ver a Cristo todo lo que experimentaron con Jesús y ver lo que se había levantado de la muerte eso nos lleva a nuestro punto número tres recuerden sus victorias pasadas cuántos de ustedes no olvidan cosas verdad quiénes son esto de que se les olvidan sus victorias o a veces no las recordamos correctamente como mi esposo y yo tenemos historias y son un poco diferentes sobre algunas cosas a veces las recordamos diferente a veces decimos una historia diferente sobre un nacimiento de uno de los niños y pues yo recuerdo de alguna manera diferente pues porque él me decía estaba sedada cuando estaba yo dando a luz verdad a veces se nos olvida a veces no recordamos correctamente pero si se te ha olvidado tengamos que ser honestos porque todo se nos olvida algo a veces a ver quien no se le como yo a veces se me ha quedado el pan en la estufa y de repente cuando ya este checo ya está todo quemado verdad igual con las llaves a veces pierdes se te olvida a veces vas a la tienda y a veces se te olvida por qué fuiste ahí y te empiezas a poner a pensar no no fue el helado a veces se olvidan las juntas que tienes de trabajo hasta que tu hijo necesitaba ser recogido de la escuela se ha olvidado una vez se me olvidó mi hija y lo siento mucho se te olvida la razón por la cual te casaste con quien estás hoy hasta eso se te olvida se te olvida se te olvidan cosas se te olvidan las cosas que el señor ha hecho los discípulos habían pasado un momento con jesús verdad les decía jesús toca mis manos toca mis pies jesús y jesús y juan 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 recordaba eso también que nosotros nos movemos más allá de la duda nosotros conectamos con él, interactuamos con él él decía lo que era desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palmaron nuestras manos tocándote al verbo de vida porque la vida fue manifestada y la hemos visto testificamos y anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó el recordar las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida continúa construyendo nuestra fe y la fe sigue siendo construida a través de recordar recordar que quien ha sido quien te ha venido a salvarte cuando más necesitas Jesús necesitamos recordar las victorias pasadas recordar lo que Dios ha hecho por nosotros recordar cuando aquellas veces que tú alzabas tus manos y él y él te te cachaba recuerda esos tiempos Israel tenía esas memorias donde ellos establecieron piedras para recordar donde Dios había hecho algo para que cuando ellos caminaran por ahí y las otras generaciones vieran esas piedras los niños también preguntaran abuelito ¿por qué hay piedras ahí? y entonces entonces el abuelo tenía que decir déjame te cuento una historia de cómo Dios nos salvó déjame decirte una historia de cómo Dios es un odios de milagros y cuando él hizo el camino cuando no había camino confía la confianza es la fuerza a través de recordar bíblicamente y personalmente podemos ver nuestras propias vidas o podemos leer la vida de otros aquí en este libro donde donde ellos hacían su trabajo de aventarse de volar y Dios y esperaban que Dios los cachara los recibiera yo recuerdo esa vez cuando él me sanó estaba tan enfermo y recuerdo ese tiempo y una vez yo estaba en India en un viaje de una misión y yo estaba muy enferma y yo no podía ni siquiera estar en clase tenía yo fiebre y muchas cosas entonces me regresé a la casa y regresé a vivir y me fui pues a la casa donde estaba yo y estaba yo enferma en su sillón aquí cuando ya habíamos regresado usando el baño regularmente y los que nos tenían este pues los que nos tenían en esa casa me preguntó ¿hay alguien que ya había orado por ti? y yo dije no creo entonces ella oró por mí e instantáneamente estaba sana la fiebre se me había ido la diarrea se me había ido todo se me desapareció instantáneamente ahora tengo una victoria de recordar para Dios quizás si no tengo fe en que él me vaya a sanar ahora tengo una memoria donde él ya me sanó y sé que lo puede volver a hacer yo tengo yo tengo un reporte con Jesús ¿verdad? al cual puedo regresar igual con dinero teníamos teníamos una una cantidad que pagar y no no teníamos me acuerdo tenía 17 años estaba yo desesperada necesitaba yo ayuda mi familia no tenía dinero y yo estaba yo rota necesitaba yo alguien que me ayudara y yo necesitaba yo le decía Dios por favor que me llamen que me llamen alguien que me llame y bueno y después de dos semanas me habla mi mentor mi padre espiritual para decirme ok Rachel ¿qué estaba pasando hace dos semanas? y me di cuenta que Dios escuchaba mis oraciones igual una vez que nos faltaba un dinero y recibimos un email que nos iban a enviar un cheque de la cantidad exacta con mi hermana también estaba en otro país y yo le decía al señor por favor señor ponme en sus sueños y déjale saber que estoy pensando en ella que estoy que estoy pensando en ella y que Dios está trabajando en ti mi hermana me llama un día y me dice sabes que hermano sabes que Rachel todas las noches estaba yo soñando contigo y yo le dije a ella sabes por qué porque yo estaba orando por ti todos los días por eso entonces yo tengo un récord con el señor un reporte un libro de reportes donde puedo ir y recordar todo lo que Dios ha hecho en el salmo 103 1 5 dice que bendice mi alma señor y que no se que no se le olvide todos sus beneficios se nos olvida a veces ¿verdad? se nos olvidan todos los beneficios y sus bendiciones pero él nos manda a que no olvidemos él nos dice no olvide cuando tomamos comunión como la semana pasada lo hacemos en en recordar al señor lo hacemos en honor en honor a ese recuerdo de lo que hizo Jesús cada que tomes la comunión haz eso y recuérdame que volvamos a tener esa conexión con nuestra relación con él es importante que recordemos porque podemos estar nos podemos estar tan distraídos con ese momento y todas las cosas que nos están pasando que se nos olvidan las cosas que Dios ya ha hecho por nosotros a veces ustedes tienen su lista de las cosas que van a hacer y hay gente que se amarran algo en su dedo alguien más que como yo que a veces me me pongo para recordar o en su teléfono programan recordatorios o ponen una almohada en el piso o encima de su cama para recordarse de algo cositas que hacemos para recordarnos o alguna parte de la un verso de la ponen alguna un versículo en alguna parte de su carro para que no se les olvide cuántos de ustedes tienen tatuados alguna escritura también yo sé a ver yo sé que que hay más manos yo sé que varios tienen alguna escritura tatuada bueno en canciones también entonces en los salmos fue también eso y para recordar cuando tú recuerdas lo que él ha hecho es muy poderoso porque no estás solo bien viviendo en el momento o en el pasado estás hablando a tu futuro también profetizando para tu futuro porque porque lo que ha hecho el Señor antes se puede volver una profecía para tu futuro porque tú puedes volar sabiendo que Dios te va a cachar que Dios va a estar ahí en el segundo de Corintios nos dice en el segundo de Corintios nos dice pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiésemos en nosotros mismos sino en Dios que resucita a los muertos el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte lo que dice aquí dice que lo que aquí dice es nosotros nos soltamos y dejamos que Dios nos reciba Él lo hizo antes y lo puede hacer hoy y así mientras los días pasan y nuestro futuro se acerca nosotros podemos dejarnos caer y Él estará ahí para para recibirnos hoy Dios te ha hecho más que alguien que sobrepasa las cosas hoy hoy espero que mientras hablo que su que su corazón esté conectado otra vez con con Él porque saben que Él los ama más que nadie y que pueden venir a Él con sus dudas que puedan alzar sus manos hacia Él y decirle Dios ayuda si están en el en este si a lo mejor es su primera vez aquí o han caminado con el Señor antes pero estás listo para venir a casa hoy es el día para poner tu fe y tu confianza en nuestro Señor Jesucristo y quiero que y podemos decir quiero hacer eso hoy quiero darle mi vida a Él confiar en Él en Romanos dice que nosotros creemos con nuestro corazón pero testificamos confesamos con nuestra boca entonces hoy hoy es el día para poder hacer eso quiero que alcen su mano y que tomemos este momento para para orarle y pedirle al Señor ¿alguien aquí hoy que quiera recibir a Cristo reconectarse con Cristo? Amén veo unas manos Amén vamos a orar juntos si quieren repetir después de mí Señor Jesús te invito a que entres en mi vida te recibo Señor te pido por favor que laves mis pecados que yo escojo poner mi fe en ti hoy yo oro que tú harás mi vida nueva y que restaurarás mi alma en tu nombre Amén si fuiste tú esa mañana también tenemos aquí a la mesa a mi derecha donde está parte de nuestro equipo pastoral que necesitas oración hoy mientras vamos a alabar al Señor en este momento y a alguien más que necesita oración ven hacia adelante y quiero que invitemos al Señor a que nos ayude a investigar nuestras dudas para que tomemos ese momento podemos decirle Señor toma mi corazón ayúdame a incrementar mi devoción en ti y que no me aleje de ti Señor te agradecemos por esta palabra de hoy que estás haciendo tu trabajo hoy aquí mientras que nosotros te pedimos tú vas a estar para nosotros para ayudarnos y que tú llenarás de amor nuestros corazones Amén Amén